Oración para pedir la canonización del Beato Luis Variara Dios bueno y misericordioso, que en la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo Sacerdote, altar y víctima, has manifestado al mundo la ternura y misericordia para con los pobres y enfermos. Con confianza filial, te suplicamos nos concedas la gracia de la canonización del Beato Luis Variara, para que podamos imitar la firmeza de su fe y la caridad solicita que nos enseñó, con el testimonio de su vida, a fin de que iluminados por la luz de la verdad, sepamos manifestar la dulzura y pureza de su amor en el servicio a nuestros hermanos más necesitados. Concédenos por su intercesión la gracia que te pedimos. Hacer la petición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu, Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.